Esto es para, alistando todo, el robot, aquí estamos con los cuatro brazos que vamos a utilizar, uno, dos, tres, uno, cuatro, los cuatro brazos para hacer un bypass gástrico en guía de Rooks, asistido por robot, es la cirugía que vamos a hacer. Ok, la próxima, vamos para colocación de crocares, después del croquing, y el buco nuevo.